¿Alguna vez te has puesto a pensar qué fue lo que inició todos estos fenómenos? Es el sol. Piénsalo. Es el sol. Apaguen el sol y no tendremos calor. No habría clima, excepto por convertirnos rápidamente en un objeto congelado en el espacio. Con un promedio aproximadamente de 93 millones de millas entre la Tierra y el sol, estamos en un punto justo. Podemos estar agradecidos de que no estamos más cerca ni más lejos. Por un lado estaríamos tostados y por el otro lado estaríamos congelados. La verdad es que tenemos mucha suerte. Como la mayoría de ustedes saben, nos entregaron un mundo inmaculado y ha sido una lucha mantenerlo así. ¿Afectan realmente las actividades del hombre en nuestro medio ambiente? Claro que sí. Aquí vemos la contaminación que sale de China. Parte de esa contaminación se extiende alrededor del mundo ensuciando el aire. Hay otras amenazas para nosotros y nuestro planeta. Lo que sucede con la atmósfera de Marte, piénsalo solo un poco. ¿Fue removido por algún evento catastrófico? ¿Pudo haber sido un CME? Es decir, ¿una eyección de masa coronal? ¿Puede esto sucedernos? Piénsalo por un momento. Todos y cada uno de los días, nuestra atmósfera está bombardeada por rayos cósmicos, partículas con alta energía. Estos incluso vibran debido a que tienen mucha energía. Vienen de las profundidades del espacio, de años luz, desde miles de años luz de distancia. Algunos científicos piensan que cuando estos golpean la atmósfera, causan un incremento en la nubosidad que cubre nuestro planeta. Tengan esto en mente y piénselo por un momento. A esta luz le tomó miles de años luz en alcanzarnos. La galaxia espiral puede ya no existir, pero todavía podemos verla. Cuando la vemos, estamos viendo el pasado. Esta información es solo para que reflexionemos. Lo siguiente es algo que es un poco más difícil de imaginar. En el mundo cuántico, que es muy, muy pequeño, y de hecho han visto películas y programas que hablan de salto cuántico y lo cuántico de, cuántico es algo pequeño, diminuto, muy pequeño. Hay ciertas partículas que están conectadas, aun si están separadas por una distancia gigantesca. Digamos que tenemos un ion de sodio justo aquí. Digamos que está apuntando hacia arriba. Y su hermano, otro ion de sodio, está aquí. Y está apuntando hacia abajo. Y esto ha sido probado experimentalmente. Si cambiamos la inclinación de este, este otro instantáneamente cambia, ya sea en una habitación o a través del universo. Esto es llamado entrelazamiento cuántico. Einstein lo llamaba comunicación fantasmal a distancia. Espero que esto los haga pensar un poco más al respecto. Otro dato sorprendente es este. Los fotones del sol representan la energía que nos da poder. Los fotones pueden. El sol, ¡pau, pau, pau! Ustedes saben que los podemos ver. Son pequeños pedazos de luz. Ellos vibran tanto que, ¡guau! Ellos queman. Pero ellos también mantienen al planeta andando. Los fotones del sol llegan a nuestro planeta y pensamos en ellos como partículas. Sabemos que estos pueden ser desde pequeñas partículas a grandes olas como las del océano. Son cosas salvajes y locas que tengo para comentarles. Bueno, cosas salvajes es un decir. Aunque sí es salvaje, pero también son maravillosas y emocionantes. Pensar en estas cosas nos hacen darnos cuenta de que hay mucho más por explorar y aprender. También puede hacernos dar cuenta que hay una posibilidad de que todas las cosas, todas estas de aquí o allá, todo esto, incluyendo el clima, están conectadas de alguna forma que nadie puede imaginar en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!